¡Súper Nukis! Y que retumbe el chambazo de rock Sonido chambaón Allá en Nueva York Mariana El tema se llama y se titula Mariana Vamos a oinar Vamos a oinar República Solidera en el YouTube ¡Échale! Dice esta noche su peluque Buena salud para el podio ¡Hasta luego de allá! ¡Vaina la cumbia perrona! ¡Yo te quiero! ¿Cómo suena? Te quiero, te adoro Eres mi dulce amor Mariana Carigo contigo la gente de San Nicolás de las Ranchas Con uno que me abraza a Super Nukis Te quiero, te adoro Sonido chambaón Super Nukis Cariño me tiene ya confundido ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Pues todo mi amor lo tiene tu corazón Santa María Cuescoma Lindo, ojos azules son como el cielo Jesús, Mariana, sonido de lo que sale José, morero de los Super Nukis Te lo llevo en mi corazón El sonido que traspasa fronteras Mariana Super Nukis Yo te quiero Mariana Te quiero, te amo Eres mi adoración Enhorabuena para que no animo y catalina eso Mariana Es su gran boda Yo te adoro Toda la familia con Alem y con uno que me adoraste a Super Nukis Solo eres mi dulce Sonido Super Rocky Todos tus sentimientos no los comprendo ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Si haces quererme y luego dices que no Amor, amor No importa lo que me digas, yo te compré Estamos apenas iniciando, buenas noches Sé que estás confundida, lo sé, mi amor Don Santa María Cuescoma presente El sabor impresionante, Grupo Los Hip Hopes Grupo Los Hip Hopes El sabor impresionante Sonido Super Lucky El sonido que toca música perrona Buenas noches para Gerard Gorduro Armando En el cabal ¿Cómo dicen? Mariana Mariana Yo te quiero Te quiero, te amo, mi corazón Te quiero, te adoro Eres mi adoración República Solidera Mariana En el YouTube Yo te adoro Sí, señor Quiero, te adoro Ahí se van a las cámaras, chameras hasta Nueva York Y a todos tus hijos Esta noche, Marantoni Yo los compré De Juanito Televix Un saludo, perrón de C Santa Boracos No importa lo que me digas Yo te comprendo No sé que estás confundida No sé, mi amor Yo te quiero, te adoro Eres mi amor Baila Baila, baila Baila La cumbia perrona Te quiero, te adoro Escúchalo Te quiero, te adoro Eres mi dulce amor Y a todos tus sentimientos Y a todos tus sentimientos No los compré Y ahí llegó la gente Del San Nicolás De los Ranchos Presente Si dices quererme Y luego dices que no No importa lo que me digas Llegó la gente De Santa Isabel Chalula Son un Chabelich Una bella Que bella Mi amor Sonido Super Lukey Baila El sonido que toca Música perrona El tema se llama Mariana Mariana ¿Cómo se llama el tema Super Lukey? Mariana ¿Cómo se llama? Mariana Así se llama Te quiero ¿Cómo dice? Te quiero, te adoro Eres mi adoración El sonido que traspasa fronteras Super Lukey Te adoro Te quiero, te adoro Eres mi dulce amor Más de noche Más de noche Más de noche Más de noche Arturo Armando Aza Redback Un saludo perrón Esta noche De parte del amigo Armando Un Lukey madrazo de madrazo Que me digas Yo te confío Son un sonido Super Lukey Dígalos en mi amor ¿Cómo dice? El sabor impresionante Grupo Los Bipopes Dino Ávila Dino Ávila El sonido El sonido que toca música Perrona Eres mi dulce amor La gran banda La gran banda de querónimo Y cantalina Mientras no los comprendo Toda la familia Con Arepi Quiero y luego Dices que no No importa lo que me digas Yo te comprendo Yo sé que estás confundida Lo sé mi amor Dice esta noche Dice esta noche Manda un saludo Para Noemi Que la quiero mucho Mucho Amor 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 Y esto se va De parte del Bobby Con mucho amor En tu primer aniversario Enamorado del Bobby Con su Lukey Madrazo Con la voz sexy José Moreno Es Super Lukey Quiero, te adoro Eres mi adoración Oye Super Lukey Nuestras gancho Buenas Saludos Bien Perron y bien Chingón Te adoro Esta noche Para Madrífico Rojas Hasta Niguillador Te adoro Eres Ignacio Gutiérrez Y mi famoso Smiley Para Chimio Junior Y el Johnny Morales Publicidad de ese niño Y la nueva era Y famosos del barrio Hasta México suenan Su saludo perron Les aquí Desde Santa María Cuescoma Magnífico Rojas Yo sé que estás confundido El Indaxo Gutiérrez El impamoso Smiley De Chimio Junior Báilala Con Carlos Flores Solito Super Lukey La cámara perrona Esta noche Mariana República Sol y Solidera República Solidera Sí señor presente Dice Todos tus sentimientos No los comprendo Dices quererme luego Va esta noche Para José Guaranemi La familia Anastasia Tiro Ya llegó esta noche Su Lukey Pedraza Super Lukey Sonido Super Lukey Vamos a irse Báilala Con Carlos Flores Sonido Pánico Ya se van a cumbiar esta noche Y se suena El sonido que traspasa Frontera Super Lukey Bueno Buenos días Amantes y caballeros Vamos a jugar En paso Estamos apenas Iniciando en este programa Este sea por parte De la presencia De José Mariano Sonido Super Lukey Muy buenas noches Bienvenidos hoy A todo el público Maravilloso Que nos acompaña Después